Lo único que te deseo es que seas muy feliz, muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces. Tengo una profunda admiración por vos. Soy un pibe de nuevo tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte.